Mira, acá estoy en la tienda Sarovsky. Mira esta belleza de joyas. Tú sabes que con el Sarovsky hasta hacen vestidos de novia. Yo las he visto en Venezuela, en el Perú también hacen muchísimas joyas con Sarovsky. Es a nivel mundial en realidad. Y estoy acá en una tienda en Hamburgo, donde tienen estas bellezas de joyas. Un promedio de 200 euros, una sortija, un collar. Tú sabes que acá todo tiene que estar con precio. Una pulsera 50 euros. Y vamos a ver la tienda, mira. Acá están los relojes. Esta es la tienda. No entro porque quizá les puede molestar que los filmen. Fíjense.